Smoke weed everyday 3, 2, 1, tiempo Hey loco, mira te reflejo el hambre Ahora mismo todo el mundo va a correr sangre Si, hambre en el mundo Te juro que ahora esto yo lo dejo pasar hambre Si, mira loco, yo lo pienso por jodir Mira mi hermano, esto ya va a existir En el mundo van a dejar de vivir por el hambre Yo no entiendo que hacen aquí Por el hambre, bueno, si no entiendes lo que hacen aquí Bueno, da igual, no solo tienes que sobrevivir Trabajar para que no pasen hambre Tu familia y tú estés ahí como un padre una vez más Educando yo si quieres alzó la voz como está haciendo el colega Para que veas que esto es freestyle, hermano Y si ten cuidado porque se están quemando Las retras en tu suerte igual que tus ideas Y por eso lo sigo diciendo como que la voz Si no estoy haciendo lo más Sube la voz, sube el ego Loco, yo soy un dios en el modo con el juego Tú sabes lo que me dices, yo no te relevo Es el hambre en el mundo contigo Ni un tal ego, solo un huevo Que se rompe dentro de ese plato Nada nuevo Solo estoy enfrentándome a dos novatos Yo sigo en el juego Y además en el ruedo ruedan cabeza Porque si yo me lo propongo los mato Ey! Y ahora me dicen de enfermedades Te juro que mato a estos putos chavales Mira loco, este tiene taquicardia Mira a mis hermanos la rima que es más ardia Si, 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 me dicen que ardia Te juro que yo saco lo que sacaría Mira loco, lo suelto todo real Va a morir de cáncer Puto engendro Enfermedades las que tienen que tener ustedes dos en el cerebro hermanos Si te quieres que te diga la verdad No valgo un tal ego Porque eso ya no existe Si quieres tú vales menos que un céntimo Que eso sí sigue existiendo Y esta es la actualidad Y tú que me estabas hablando Es pedazo de idiota De eso normal Ni siquiera lo recuerdo Pero te voy a echar freestyle Ahora que te mueves con este flow que te traigo Si quieres te lo regalo Te enseño un día Cambio Me trae un cáncer Seguro moriría Pero yo soy un páncer Tú al alcance Dime artillería Quieres hacerlo conmigo Tú ya andas en trance Y esto no es chico Entonces chico Yo que tú me lo pensaría Quieres hacerlo conmigo Es imposible Loco si yo te estafo Ni lo pesaría Porque tú quieres hacerlo Y muy a tu pesar Esto es una enfermedad Nadie te la quitaría Tiempo Un aplauso señores Que somos un montón ¡Hostia!